Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, feliz navidad, feliz año nuevo si me estáis viendo ya en 2017 Hoy os vengo a traer una sección nueva que me apetece hablar con vosotros directamente y contaros cositas sin tener que montar aquí la de Dios, desmontando una máquina o tuneándola o haciendo algún mod o haciendo el cabra de alguna manera Entonces, creo que voy a empezar con esta nueva sección, a ver que tal aceptación tiene y vamos a llamarla Retro Café o Café Retro o algo así Donde yo me tomo un cafecito y os cuento alguna experiencia que haya tenido durante los últimos días Pues últimas compras, tiendas que recomiendo, lugares frikis web, podcast sobre videojuegos, página web para seguir noticias sobre títulos indies o retros Simplemente charlar con vosotros un poco de una forma amena, rápida y directa Y así voy incrementando un poco el número de vídeos en el canal Me parece bueno subir un vídeo a la semana, proponérmelo y tal Porque a partir de ahora voy a tener menos tiempo debido a temas familiares y temas laborales Voy a tener menos tiempo para dedicarle al canal de Youtube Creo que esto puede ser un buen método y un buen medio para mantener el contacto con todos vosotros Así que, ¡vamos con ello! Bueno, terminando ya el año 2016, el otro día estaba recapitulando, pensando en todo lo que había traído el año Y la verdad es que en cuanto a experiencias relacionadas con el mundo de los videojuegos o con el mundo del retro Experiencias que vayan más allá de un simple lanzamiento de un juego nuevo o tal Este año ha sido la bomba para mí, la bomba No solamente por el canal de Youtube, sino por una serie de experiencias y una serie de descubrimientos Que os vengo a contar y que me parecen muy recomendables Además, algunas de ellas son anuales o están ahí para que vayáis y lo veáis Locales, sitios de videojuegos, festivales, torneos, conciertos Entonces, os voy a contar un poquito por encima experiencias de este año 2016 Relacionadas con el mundo de los videojuegos que creo que merecen muchísimo la pena Bueno, si me habéis seguido un poquito desde el principio Sabréis que este canal comenzó porque me he metido de nuevo otra vez en el mundo del fighting game a tope Me pillé un stick, un Venom Arcade Stick, de estos de Play 4 y Play 3 Lo cogí para Play 3 pensando en jugar en online al Street Fighter 3 Y le metí componente sangua, quería hacerlo para jugar al Street Fighter 3 Que es lo que ocurre que mientras que me llegaban los componentes y tal Empecé a bichear por ahí un poquillo por internet diciendo Aquí en Madrid tiene que haber torneos de Street Fighter 3 todavía Tienen que haber sitios donde se junten la gente para jugar y tal Entonces encontré varios sitios, ¿vale? Lo primero que encontré fue Agenda FG Una página web super chula con tutoriales donde seguir los torneos Donde te puedes registrar para apuntarte a los torneos Pagar las inscripciones de torneos y tal Es algo muy pro, ¿vale? A través de Agenda FG llegué Arcadia Fighters Super consolidado ya en el mundo del fighting games Tenéis de todos los fighting games que queráis Están ahí todos los juegos de lucha Con las skills de los personajes Los movimientos, toda la tecnología Absolutamente todo sobre cada juego de lucha, ¿vale? Y tenían una sección que era como una especie de localizador de fighters De gente que juega, ¿vale? Entonces yo, nada, yo me metí ahí en un hilo Había creado ahí sobre gente de Madrid Puse mi nombre, puse que estaba otra vez volviendo a jugar Que jugaba al Street Fighter 3 Que tenía al Street Fighter 4 pero no le daba mucha caña Que al 3 sí que le daba bastante caña Sobre todo online Y que, bueno, que vivía en Madrid y tal Puse mi Playstation Network Y automáticamente recibí un mensaje Por privado a través del foro Que si me interesaba meterme en un grupo de Whatsapp Y dije, sí, claro Me apetece conocer gente que juegue a estos juegos y tal Y en cuestión de dos días Estaba metido en un grupo de Whatsapp Con muchísima gente de Madrid Recibiendo Whatsapps de un chico que vive cerca de mi casa Que, vete a jugar a mi casa al Street Fighter 5 Y jugamos un rato y tal Y me fui para allá Bueno, una gente encantadora La comunidad de Fighting Game de Madrid impresionante La gente de Street Fighter es lo que conozco más que nada Súper bien Automáticamente conocí muchísima gente Empecé a asistir a torneos Conocí a la gente de Madrid Fighting Game Community Antes de que se formara, ¿vale? De Madrid FGC Y ya tenían ahí en plan como el embrión De formar el tema local Para hacer torneos semanales O por lo menos de una forma más Más constante Casi semanal o mensualmente Un par de torneos y tal Y bueno, es una pasada Es una pasada El ambiente que se mueve ahí Es cojonudo Te echas unas risas Yo voy muy poco La verdad es que le doy muy poca caña al Street Fighter 5 Al principio le di bastante caña durante un par de meses Y llego a un nivel de mierda Y me estanqué en ese nivel de mierda Y ahora aparezco una vez cada cuatro meses O pongo un mensaje en el Whatsapp cada cuatro meses En algún grupo de estos de Whatsapp Pero los torneos son una pasada Las inscripciones son baratas Cinco pavos Estás ahí todo el día Friqueando con la gente Conociendo, jugando Con tu stick Comparando stick Que si la play Que si el PC Super chulo Muy, muy recomendable Les voy a poner los enlaces por aquí debajo Para que veáis Tienen en Twitter Retramiten en directo los torneos Si os interesa el mundo del fighting game Sobre todo de Street Fighter 5 Que es ahora lo que está más enfocado los chavales La gente de Madrid fighting game community Es una pasada Es una pasada Lo vais a pasar Tetas son gente Super buen rollo Y organizan torneos periódicamente Y es muy interesante Y para que conozcáis gente de Madrid Y tal Eso como número uno La comunidad de fighting game De Madrid Madrid fighting game community Impresionante Partiendo de aquí En la primera mitad del año 2016 Este estuve ahí bastante metidillo En conocer gente Tanto online como presencial y tal La gente de Madrid fighting game community Conocí a gente de la tele Tienen lag y tal Y conocí un local Antes de que Madrid FGC Tuviera el local Para organizar los torneos Donde se reunían los chavales De vez en cuando A jugar Es un local Es un bar Está por la zona de Islas Filipinas Se llama Pixel Bar El sitio es Es una idea cojonuda ¿Vale? Tú entras allí Parece una taberna irlandesa De ese estilo De madera y tal Pero tiene una super televisión Según entras Tiene una barra Un salóncito chiquitito Y una super televisión Con su Playstation 4 conectada Y tú llegas allí Te pides una caña Y te pones a jugar a la Play A lo que tengan allí O si te llevas tú tu juego O tu stick O tu guitarra Para jugar a Guitar Hero Lo que tú quieras Te lo ponen Sin esperar turnos Sin nada Y luego arriba Tienen un piso Donde tienen Tienen unos setups De PCs Tienen por lo menos Que yo recuerdo Más de 10 10-15 PCs Puestos en dos filas Para jugar competitivo Para jugar Sobre todo No juego yo Pero jugarán al LOL Y jugarán a ese estilo de juegos En PC Y tienen por lo menos Otros 3 o 4 sets Con Wii U Con Play 3 Play 4 Xbox Donde tú llegas Con tus colegas O juntáis Te pides una caña No hay que pagar nada Adicional ni nada Y te subes Y dices Ah, quiero jugarme un vicio Al Smash Bros ¿Lo tenéis? Sí, toma Te dan el disco Subes Lo pones Y te pones a jugar Ya está No hay que esperar turnos No hay reglas de Ah, pues si pierdes Sueltas el mando No, se hace todo con cabeza Y la verdad es que está Bastante bien organizado Porque pocas veces He visto mal los rollos He ido 3 o 4 veces Nada más Pero está muy bien Lógicamente Estás tú solo Jugando a Colimarrae Por decir algo tú solo Y llegan 6 chavales Con mandos de la Wii U Y dicen Mira que vamos a echar Una pachanguilla A los Smash Bros ¿Nos dejas la consola? Pues les dejas el set Cerveza medianamente barata Un precio razonable Copas Hamburguesitas Pixel Bar Madrid Está muy chulo Pongo por aquí Los enlaces del Facebook Y tal No sé si tendrán ya Página web Además organizan torneos Cuando hay vacaciones escolares Organizan torneos Super divertidos Como una gincana de torneos Como el King of Kings De todos los torneos De los competitivos Que si un mini torneo de Mac Bros Un mini torneo de Mario Kart Un mini torneo de LOL Un mini torneo de Street Fighter V Y durante toda la Semana Santa Por ejemplo Van ahí Participando en todos los torneos Y reparten premios Cierran prontito Me parece que cierran a las 12 o a la 1 Desde las 4 de la tarde Hasta las 12 o a la 1 Los finales de día Son apoteósicos En la televisión de abajo Ponen el Just Dance Y ponen todo el mundo ahí Hacer el Cabra Está muy chulo Es un sitio muy curioso Para ir Para tomarte unas cañas Con los colegas Y para echarte unas risas Y unos vicios By the face Muy chulo Muy recomendable Pixel Bar Madrid La siguiente experiencia de 2016 Que me pareció Una auténtica pasada Fue el Sonic Boom Summer Festival Tenéis un vídeo por aquí Que hago como una especie De breve reseña De lo que fue Sobre todo Enfocado al Street Fighter Al tema de Street Fighter Porque es una pasada Un trabajazo De los chicos De La Tele Tiene Lab Que también tuvieron su ayuda De la gente de Arcadia Fighters La gente de FG De Madrid Fighting Community Todo el mundo puso ahí Su granito de arena Todo el mundo colaboró Incluso los que íbamos Nada más a participar Pues si podíamos moverse Si hacía falta Pues lo movíamos Hacíamos de todo Como la comunidad Es tan buena Y hay tan buen rollo Es una pasada Ir a esos sitios Llegar tranquilamente Soltar tu estilo Soltar tu mochila Ponerte a jugar A disfrutar A compartir con los chavales Tomarte cuatro cervezas Echarte unas pachangas Reírte Y encima En torneos como estos Que ya tienen un cierto caché Ver a jugadores internacionales Y fliparlo Porque lo flipábamos Con Mob Con Aitami Una auténtica pasada El Sonic Boom Summer Festival Está en el top De experiencias frikis Que he tenido Este de 2016 Y os lo recomiendo Para el año que viene Me parece que ahora En invierno hay otro Porque este se llamaba Summer Festival Tendrá que haber uno En invierno Sonic Boom Muy, muy, muy recomendable Organizado en Madrid también En un hotel Con lo cual podéis pillar Habitación para quedaros Y tal Muy chulo Muy recomendable Y encima además Pude ponerle cara A más gente Hablando con ellos A través de los chat De Discord Discord es como una aplicación De chat Enfocada al mundo del gaming Y está muy bien Y también a través De Arcadia Fighters Y tal Pues rápidamente Te metes ahí En el Discord De Street Fighter 5 Por ejemplo Y tienes ahí gente De Málaga De Albacete De Murcia Y tal Y todos vinieron Hubo mucha gente Mucha representación En el Sonic Boom Y puedes conocer a gente Y ponerle cara Y es una auténtica pasada El Sonic Boom Summer Festival Este Fue la bomba Como su propio nombre indica Fue el Boom Y para el siguiente Yo os recomiendo Encarecidamente Que vayáis Aunque sea nada más Que de Mirones Porque yo fui a hacer el paquete Yo soy un paquete Y fui a hacer el paquete Pero algo muy chulo Muy recomendable Sonic Boom Otro evento Que me sorprendió Gratísimamente Porque suelo huir Y alejarme De este tipo de cosas Fue el Madrid Gaming Experience Es una feria En el IFEMA En el recinto ferial De Madrid Son pabellones Que preparan Para hacer ferias Sobre turismo Sobre coches Sobre tal Pues lo dedicaron A videojuegos Ya había pasado otros años A mi personalmente Yo no sé Que es lo que me pasa Con las generaciones actuales De videoconsolas Que no me enganchan No me gustan los juegos Tengo la Play 4 ahí Muerta de risa Que tengo un año de plus Pagado Y es que ni la uso Le daba cañada A Street Fighter V Al principio Pero es que ya Paso Tengo dos juegos Comprados para la Play Desde hace un año O sea Le he sacado muchísimo más jugo A la Wii O a la Play 3 Que a la Play 4 Y este año he jugado Diez veces más A la Game Boy Que a la Play 4 Manda cojones Pero es verdad ¿Vale? Entonces bueno Yo al Madrid Gaming Experience Fui porque tenía entradas Porque estuve haciendo Una colaboración Con una tienda de videojuegos La tienda de videojuegos Se llama precisamente Por todo el tema este De Malaka Custom Designs De vender máquinas modificadas Y de SP restauradas Con su cajita de Pikachu De Zelda Ya me habéis visto Ellos montaban un puesto Allí en la zona retro Decían zona retro Yo decía Bueno pues será Cuatro puestos de tiendas Como si fueras a la zona Del rastro Donde venden los juegos Y me regalaron Unas entradas Me dieron tres entradas Fui con mi hermano Y con la novia de mi hermano Con mi cuñada Fuimos para allá La zona de videojuegos modernos Pues lo que me esperaba Muchos puestos Pantallas muy grandes Anunciando juegos de Xbox Que no va a jugar nadie Pues lo típico La zona de videojuegos modernos Muy grande Muy espectacular Pero no había nada Que me llamara la atención Y cuando llegamos a la zona Del retro Me encontré que aquello Era una auténtica pasada Había cabinets Había arcades A casco porro Por todos lados Una exposición de consolas Impresionante Una cantidad de puestos Y de tiendas Vendiendo juegos retro A muy buen precio Y además Era algo casi ilógico Porque tenía esa gente Que vendía Muy caro Muy caro Pues os estoy hablando A lo mejor Tenías un puesto Que te vendían un Super Mario World Del Super Nintendo A 25 euros Y el de al lado Te lo vendía a 5 Y dices bueno Entonces Estaba súper chulo Porque podías ir Bicheando por todos Los puestos Me llevé bastantes cartuchos Sobre todo de Game Boy Me eché unos vicios Impresionantes O sea La zona retro del Madrid Gaming Experience Muy muy chula O sea merece la pena Pagar para él Yo fui con la entrada gratis Diciendo madre mía Me cobran aquí 15 pavos Por entrar a esto Y no entro Y cuando entré Y lo vi Dije no no El año que viene Aunque no venga Por temas laborales De las consolas modificadas Pago por venir Había gente que tenía puestos Que eran una pasada Había un muchacho Que tenía un puesto No recuerdo exactamente Como se llama Mi amigo Miguel Sabe como se llama Porque él me lo dijo Lo vio en la tienda de Techvia Y me dijo Va a ir este muchacho Con la Master System Que tenía Master System Modificadas Y Cartuchos De Master System Con ROMs Personalizadas Que si un Alex Kicks 2 Fantasy Star Traducidos al español Hack ROMs Hechos físicos Con su caja Con sus manuales Su Master System A 60 Hz Decoradas Las versiones de Master System De Tectoy Entonces llegabas a su puesto Y tenía Mogollón de teledetubos Con todas las versiones De Master System Que si a 60 Hz Que si la Tectoy Master System 4 Que si una pasada Muchísima gente Que se dedicaba A pintar Y restaurar Máquinas Y hacer Cosas chulas Como vinilos Adhesivos Muchos puestos De tiendas De videojuegos Que normalmente Tienen solo presencia Online Como la gente Del filtro Y que tenían allí puesto Y vendían cartuchos Super baratos Traídos de Japón Muy recomendable Y luego aparte Todo el tema De muchísimas máquinas expuestas Con sus leyenditas Todos los videojuegos clásicos Había por lo menos Si no había 200 arcades No había ninguno Con pinballs Había de todo Había de todo Había gente que vendía Bartos también Y las tenían ahí puestas Y había de todo Se podía jugar a todo Había conferencias Cuando yo llegué Había una conferencia Sobre la batida del crimen Para variar Siempre Esta feria retro Lo que pasa es que Siempre se hacen las conferencias Sobre lo mismo Es un poco cansino Pero Muy interesante Si te demora el rollo Es muy interesante Entonces Madrid Gaming Experience La zona La zona retro Muy recomendable Una auténtica pasada Se me está acabando el café ya Y bueno Para finalizar Mirad lo que tengo aquí Esto es El recuerdo Esa camiseta de Zelda De la mejor experiencia Friki Relacionada con el mundo De los videojuegos Que he tenido yo En toda mi vida Casi podría decir Vamos Es un recuerdo Que permanecerá En mi cabeza Junto al de Haber ido de niño A ver la película De Street Fighter 2 De estreno Al cine de verano De mi barrio Es una cosa Impresionante Zelda Ballard of the Godliness Creo que se llama así ¿Vale? El concierto sinfónico Del aniversario de Zelda Que se dio aquí en Madrid En el 2014 vinieron Y imposible conseguir entradas Y para este año Mi mujer Que es más guapa Que todas las cosas Lo veo por internet Y me compró la entrada Y me la regaló En mi cumpleaños El 30 de enero El concierto era para octubre O sea Imaginaros Juego al rollo Y mi madre Eso lo dijimos a mi madre Y le regaló la entrada A mi hermano Mi hermano se dedica Es músico Por vocación El chaval Tiene un don especial Para la música A mi también Me gusta muchísimo La música Me gusta tocar la guitarra Canto en grupos de rap Cantaba de muchachos De joven Y tal Me gusta mucho la música Y bueno Puedo decir Que la experiencia De ver Una orquesta sinfónica Tocando las canciones De Zelda Es algo O sea Los pelos de punta Si te gusta un poquito La música Y te gusta Zelda En concreto Haz Hazlo O sea Búscate las maneras Para ir a ver El concierto sinfónico La sinfónica de Zelda Porque es una auténtica Pasada Yo espero que vuelvan Porque si vuelvan Voy a volver a verlos Porque me encantó Es un concierto Que dura una hora y media Con una orquesta sinfónica Completa Con coro O sea Es impresionante Se te ponen los pelos de punta Cuando empiezan a tocar El main ten de Zelda O sea Se te ponen los pelos de punta Con imágenes proyectadas De fondo Con mensajes de Miyamoto Del compositor De la banda sonora Original de Zelda De Eiji Ouma Del director De los nuevos Zeldas Y tal Con proyecciones Hablándote un poco De cómo ha sido La creación de Zelda De lo que significa Para ellos La música Dentro de Zelda Y tal Es una pasada O sea Es una pasada Y encima me llevé Este recuerdo Me llevé Esta camiseta Con todos los links Porque en el concierto Además va Por toda la época De Zelda Va haciendo medlis Con todas las canciones Principales De los juegos de Zelda Retocados O sea Es una pasada Es una pasada Os digo que es De las mejores experiencias Relacionadas con el mundo De los videojuegos Que he tenido Nunca Muy 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 Chulo Muy recomendado Os pondré los links Por aquí A vídeos Y tal Para que lo veáis Porque es Impresionante Impresionante Bueno chicos Y nada más Esto es El café retro Número 1 Espero que os guste Feliz año nuevo Feliz navidad Para todos Y un abrazo muy fuerte Y os espero Por aquí En el año 2017 Así que nada chicos Hasta luego Adiós